Queremos darle la bienvenida y agradecer la presencia de Adrián en nuestra provincia al Canal Encuentro, al Ministerio de Educación, que en el momento que nos plantearon esta posibilidad la verdad que para nosotros fue un gusto y un placer poder aceptar este desafío de que Adrián esté en Santiago con nuestros chicos porque creo que ese es el objetivo principal y último que tenemos todos y desde este Ministerio obviamente que nuestros alumnos puedan tener este espacio así que muchas gracias Adrián por estar en Santiago, bienvenido todo el equipo y bueno ojalá que podamos disfrutar de este encuentro que nos espera en el fórum que nos esperan mil alumnos allí para poder disfrutar de esta valiosa y distinguida presencia que tenemos en Santiago del Estegrado. No hay nada que agradecer porque esencialmente esto es un derecho que tienen los santiagueños como tienen los tucumanos, los chubutenses y todos, el canal es de todos entonces nosotros al contrario, sentimos una deuda de estar en todas partes como corresponde en cuanto la gente del Ministerio de Educación de la Nación habló Claudio Martínez que está acá que es el productor general de todo, habló con la gente del Ministerio y la gente del Ministerio habló con la gente del Ministerio de Educación de Santiago del Estero y inmediatamente la respuesta fue que sí, como suele pasar en todo el país y ayer tuvimos una primera muestra cuando estuvimos trabajando en la Plaza Libertad los chicos estaban muy motivados pero no solamente por la televisión porque después la televisión, las cámaras no se ven y cada uno de ellos estaba interesado en poder coparticipar y tratar de resolver los problemas mostrando una vez más que los chicos están motivados siempre y cuando uno sea capaz de pulsar las cuerdas adecuadas y de hecho eso fue lo que terminó pasando ayer cuando uno de pronto ve que está estimulado por algo, tiene ganas de coparticipar y de cooperar y de hacerlo en conjunto y de sentirse eventualmente y ver que yo también soy vulnerable como cualquiera de ellos, que cometo errores, que me cuesta trabajo las cosas y ese es el mensaje que queremos dar, la prueba y el error que es la vida de un científico es estar probando y es estar equivocándose y algunas veces, pocas, sea cierta entonces en general tenemos que dejar ese mensaje para la sociedad que somos todos vulnerables, todos falibles y que cometemos errores y de la sucesión de potenciales errores aparece eventualmente alguna solución